Corte 44 Muy buenas noches, bienvenidos a este Corte 44 para informarles que el Secretario de Medio Ambiente del Estado de Jalisco, Sergio Graf Montero, dio a conocer que la manifestación de impacto ambiental que autorizó el gobierno federal para el proyecto de la termoeléctrica, que sería construida en Juanacatlán, tiene inconsistencias y será fácil echarlo abajo. Agregó que tampoco habrá permisos para un proyecto que se gestionaba apenas en Jocotepec, en la ribera de Chapala y la costa de Jalisco. Y el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco recibió este año la cifra más alta de peticiones de información a sujetos obligados. Sumaron más de 130 mil solicitudes, lo que representa más del 40% de incremento respecto al año 2018. Así lo dio a conocer la presidenta de este órgano, Cintia Patricia Cantero Pacheco. La titular del ITEI detalló que el mayor número de solicitudes de información se congregaron en las peticiones a la Secretaría de Gestión Integral del Territorio, la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía General de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Social y los municipios, sobre todo los del exterior de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la información, lo invito a que continúe en esta señal y una hora más le tenemos preparada la emisión nocturna de Señal Informativa.